Para finales de este año, se espera que finalice la colocación de la segunda capa de mezcla asfáltica en los 25 kilómetros de la Ruta Interamericana Sur, entre el Empalme y Ojo de Agua, como parte de las labores de rehabilitación que iniciaron en julio. Estos trabajos en el Cerro de la Muerte comprenden la colocación de cemento en la base, para darle una mayor vida útil a la intervención, además de dos capas de mezcla asfáltica en caliente, de las cuales una ya se colocó y la segunda tiene un avance del 16%, destacó el ingeniero Esteban Jarkin, de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad. La inversión es de 3.742 millones de colones sobre este tramo de la Ruta 2, que permitirá mejorar las condiciones de ruedo y la vida útil en esta sección de la carretera. A esto se va a unir la intervención hecha entre la sierra y el empalme. En la zona se trabaja de lunes a domingo de 6 de la mañana a 5 de la tarde, en tanto el tiempo lo permita, con pasos regulados, que implican esperas cortas de algunos minutos, por lo que se solicita a los usuarios tomarlo en cuenta en sus desplazamientos y atender las instrucciones de los trabajadores para evitar accidentes.